Quizás hay alguien que está esperando esta semana para darle un bombón a alguien que le gusta o tirarle honda a alguien que hace un montón de tiempo que está esperando. Sea hombre o mujer, ¿no? Tiene que ser sí o sí un bombón porque viste que la marca de... Sí, eso fue más marketing igual. O ese envoltorio color amarillo, ¿no? Es como simbólico, pero poder regalar... No sé. Hay uno que tiene básicamente dos corazones, ¿no? Sí. Para mí ahí querés algo más, ¿eh? De dos corazones. Ah, sí, sí. Para mí ahí querés algo más. Me gusta, me gusta el top. Si yo te regalo un chupetín, queda medio sexual, ¿no? No. ¿No? Para mí el chupetín es tierno. Particularmente a mí me gusta mucho el pico dulce. Entonces se me hace como algo tierno también. Pero no importa porque es un gesto. Después tenés, me parece a mí, el pico dulce de dos corazones. Ya está algo como más caro y como que vas un poco más allá, me parece a mí. Y el bombón es intermedio. Pará, me quiero meterte más dos corazones porque vos decís que es como demasiado, pero al mismo tiempo, digo, es como un contexto raro porque no podés regalar un dos corazones a un amigo. O sí, sabe lo que quieras saber con tu amigo. Claro, no. Pero es como que es una golosina muy que te vende, ¿no? Como que un dos corazones. Claro, no podés salir de ahí. Son dos corazones, son dos corazones. Encima, los dos corazones están, bueno, le vamos a dar un besito al cielo de nuestro querido Ford, ¿no? Ricardo Ford. Exacto. Pero ponele, no puede estar de oferta, o no me puedo gustar los dos corazones. O siempre que voy a comprar un dos corazones, como comprar algo, como para tener algo más. Yo creo que el quiosquero cuando vas y le compras un dos corazones. Te mira raro, decís. Te mira raro o te dice, cómprate con algo más. Es raro, ¿no? Es como una golosina buena. Hecha para esta época, básicamente. Porque ya sabe que vas a ir a regalar algo a alguien. Es como cuando vas a comprar un ramo de flores. Es muy difícil pensar que el ramo de flores es solamente para tu mamá. Es como que pensás que vas... Para mí el ramo de flores tiende mucho a personas que se portó mal. Sí, no, el ramo de flores es terrible. Te portaste mal, ramo de flores. Pero al mismo tiempo también es como que te salva un poco porque venís del laburo y es como el último semáforo que compraste el ramo de flores. Y como medio manotazo ahogado también. Lo que yo habría que ver qué es lo que no tenés que regalar en golosinas. ¿Qué no tenés que regalar en golosinas? Y tipo... Te querés levantar a alguien. Pará, hay golosinas que no contextualizan con la semana de la dulzura, decís. Sí, tipo, no sé, algo... ¿Una bolsa de azúcar de desma? No. ¿Qué? Eh, no, si no... Ah, ahí está, se me vino a la cabeza. A mí me encantan las gomitas, pero las ácidas es como... No da así para que... Sí, claro. Me parece a mí. Pero un paquete de gomitas viene bien. Lo cierto es que vamos a... Yo soy feliz. Todo esto que estamos hablando es para meternos un poco en la infancia. Cuando éramos muy chicos comíamos un montón de golosinas y por eso hicimos la consigna en nuestro programa para que la gente pueda participar. Que es básicamente, qué golosina, ¿sí? Es la que te hace recordar, te hace viajar hacia el pasado. ¿Vos tenés alguna, Nancy, que vos le digas, ¡fuah, loco, esto me hace acordar a aquellas épocas? Particularmente sí, tengo tres o cuatro. Voy a nombrarlas todas, obviamente, pero rapidito. Uno es el alfajor blanco y negro, que siempre lo digo y lo debato porque yo sé que existe todavía. Pero el sabor del alfajor blanco y negro de antes, de los años más tirando los noventas o dos mil, tenían otro sabor. Tenían como arriba un maní, ¿puede ser? Sí, 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 había un maní. Sí, bueno. La vez pasada... Acá de Cucaracha me confirman que había un maní. Ah. Quiero confirmar, ¿eh? Te confirmé. Móvil en vivo, gente comunicando. Bueno, se ve que ahora el maní está caro, ¿no? Porque ya no tiene eso arriba, el crocante, el maní que era tan espectacular. Entonces no me pude llevar, pero la vez pasada compré y te juro que tenía y yo era como... volví. Volví. Después, otra cosa es el paragüita de chocolate, que cuando me acuerdo que me llevaban a la iglesia, bueno, porque en un momento son muy católicas, gente. Después no sé qué pasó con el tiempo. Iba directamente caminando y mi papá siempre me compraba, o mi mamá, en un mismo kiosco, un paragüita de chocolate para que yo llegue, obviamente, a destino sin quejarme. Es un gusto a nada, es insulso el chocolate, es el chocolate más insulso de la historia. Sí, totalmente, porque después lo volví a probar y no era la misma experiencia. Y aparte en el fondo hay un palito de plástico horrendo que no sabés qué hacer con eso. Es incómodo, comés, mordés el palito, es como raro todo. Sí, y después, bueno, el anteúltimo, la gallinita, la que tenía el juguito adentro. Buenísimo, la gallinita. O, ¿cómo se llama el otro? El heladito. El heladito. Y por último... Horrendo y directamente caries, bueno, no tiene gusto. Sí, pero bueno. Es puramente dulce. Y ya se terminó el juguito, pero era mágico. Por eso la golosina es como el... ¿Cómo se puede decir? Para decirlo bien y pronto, en vez de decirlo mal y pronto. ¿Cómo? Es algo que te genera algo. Ah, sí, ¿adrenalina? Una adrenalina es la droga de los pibes. Es como el capítulo de los Simpsons. Porque, a ver, Nancy, si vos me hablás de la gallinita o del heladito, me estás hablando de... Azúcar. Es una droga. 100% azúcar, 100%. Aparte querés comer miles. Y vas directamente al efecto, ¿entendés? Total. Es como que no tiene gusto. Es dulce nomás. Y por último, otra cosa que me recuerda mucho a mi infancia. Hay algo que a mí no me gustaba y no me gustan todavía son los circos. Y odio los payasos. Y recuerdo mucho los pochoclos... ¿No comiste un payaso? Los pochoclos de colores. No. Iba a hacer otro chiste, pero no lo voy a hacer. Mucho el pochoclo de colores. Y me acuerdo mucho del sabor. Y cuando lo comía, me acuerdo mucho que me lo compraban en el circo. Cosa que a mí nunca me gustó y no me va a gustar, gente. Que no me va a gustar el circo. Y ese es el sabor que me recuerda a mi infancia. Terminé un montón, ¿no? Tenemos audios. Escuchamos. Hola, soy Yule. Soy venezolana. Y bueno, mis golosinas preferidas de cuando era niña, cuando era chica. Me remontan mucho, mucho, mucho a mi país. Chistri, hubo Maltina, Nusita, el Chupetimbo Mombum, la Oreo. Me encanta, me reencantaba de chica. Y bueno, es de lo que más voy a siempre a recordar. O se me viene a la mente la niñez en esta semana de la dulzura. Bueno, las Oreos, pero le debe pasar a un venezolano cuando se escucha hablar de cosas como teniéndola re clara de decir, no sé, golosinas como Gorbis. No sé, o casi el Bonobón capaz que ni siquiera exista ya. Y es como que, no sé, es como hablar por hablar, ¿no? Como que dicen que está diciendo. Pero interesante, ¿eh? Los nombres. Sí, interesante la gastronomía venezolana en todo tipo de contextos, ¿no? En los salados son buenísimos, ¿sí? Y en los dulces también. Y en este caso, bueno, habría que googlear un poco las golosinas, ¿no? Que se comen allá. Sí, deben ser también ricas como acá. ¿Por qué no decirle a esta oyente que nos trae un par de golosinas, no? Por ahí tiene a mano. Para probar. Sí, para ver qué onda, ¿no? Sí, sí. Hola, buenas. A mí la golosina que me hace acordar a mi infancia son las mielcitas. Especialmente las rojas, porque me hacen acordar cuando iba al puerto de frutos a pasear con mi mamá y siempre me compraba. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cris. Soy alemana y soy de la feria Saikemudezikula en Escobar de Buenos Aires. Y mi infancia pasé en Alemania. Y los Rocklets me encantaron. Y también me acuerdo, compramos en las calles de las máquinas. Los chicles redondos en todos los colores que salieron 10 centavos. Y la verdad, estaban riquísimas. Creo acá también había. Y bueno, les mando una muy buena semana de dulzura. Que comen de más. Y les mando un beso grande. Chao, besitos. Bien, bien. Muy internacional empezó el programa. Re internacional. Venezuela, Alemania. Mandar también saludos a esta oyente que nos acaba de compartir sobre todo el tema Rocklets. Rocklets, ¿no? Sí. Y los chicles. A mí me voló loco cuando habló de los chicles redonditos de las máquinas. Me hace acordar mucho a Videoclub. Había un videoclub ahí cerca de mi casa, ahí en Virreyes. En donde tenía un olor el videoclub. Olor a ese olor a videoclub. Que es como un... No sé qué es. No sé si te acordás. Como dulce. Sí. Y también el olor... Es como el olor a películas, parece. Bueno, eso te iba a hacer. El olor al cassette. Era muy particular. Sí. Ay, ¿viste el recordar? Qué viejo, ¿no? Ya volvió. Somos viejos, locos. Sí, nos sentimos muy adultos. Es como... Yo creo que un insulto a una persona mayor para tratarla de viejo es decirle olor a cassette. Es una baranda cassette, amigo. Pero bueno, ahí dentro estaban los chicles redonditos con formitas de fruta. Que había uno, por ejemplo, con formita de sandía. ¿No sé si te acordás? Sí, sí. Había otro de manzana y así. Sí. Estaban en los cines también. Antes, cuando uno iba al cine, le contamos a los más peques también, te daban el pochoclo y te regalaban un M&M, M&M sería. M&M. M&M. Gratis. Te lo metían adentro. Era un tubo. No pasa ahora, ¿eh? Y ahora ni siquiera... Por favor, con suerte. Te quieren cobrar el balde. De un pochoclo. Te cobran el balde, te cobran el pochoclo, te cobran todo. Ahora, te quiero hacer paréntesis al chicle que dijiste que me encantaba, pero como después cuando de grande lo volví a comprar, yo vivo de nostalgia igual. En mi vida es nostalgia al 100%. ¿Cómo hay que vivir? No hay que ir para adelante, siempre hay que ir para atrás. Siempre hay que ir para atrás. Es una frase muy buena para que no me cuente. Pero, Castro, decime, por favor, si no tengo razón en esto, esos chicles son tres mordidas y se fue el sabor. Sí, nada. ¿No te da bronca? Descartable. Aparte para hacer chicle es bastante malo porque la idea es mantenerlo en la boca. ¿Por eso? Si fuese, por eso se fundieron, capaz. No hay más. Si el inventor de eso lo hacía caramelo, tenía sentido. Bueno, y después el que... media hora después de 40 minutos con algo sin gusto en la boca. No, no, y bueno, el... Ningún tipo de sentido. El ubalú, el ubalú sí era bueno, pero el bazooka era lo mismo. Eran tres mordidas, se iba al sabor, pero a vos te gustaba por el tema de la figurita, más que nada. Uy, mirá, claro, totalmente. Abriste en mi cabeza una puerta. Sí, pero a mí me tocó ser chico en el 2002, 2001, donde era una época muy mala para el país porque pasó lo del corralito, pero previamente era un momento muy bueno y había muchas cosas falopas dando vueltas, como por ejemplo... Como las falopas. No, chicles de video match. Es como que todos hacían chicles en un momento y me acuerdo que eran todos iguales. No sé si recordás que eran como una especie de... Sí, los bazooka, pero versión falopa, eran duros, se hacía blando y desaparecía el sabor. Había uno de sabor banana, pero no era el bazooka, era... Bueno, tenías las marcas alternativas. Por eso te estoy diciendo, video match tenía su chicle, por ejemplo. Claro. Y después estaban los chicles de River, de Boca, de Racing, no tenía sentido nada. Eran las mismas figuritas, tipo transparentes, no sé si recuerdan, calculo que sí, que eran como horizontales paraditas o, bueno, horizontales básicamente. La del tatuaje. La del tatuaje, por ejemplo, claro, eran todo lo misma mierda. Todo, igual, hicimos cero sabor, pero qué importaba, ¿no? Lo único que le importaba al pibe era ponerse el tatuaje del momento que estaba ahí. Bueno. Qué buenísimo. Seguimos escuchando algunos audios. Buenas noches, ¿cómo va gente de QPA? ¿Cómo olvidar? Yo era fanático de los huevos Kinder y tenía una bolsa llena de todas las sorpresas de la dieta, pero era el momento mágico del día. Me hicieron recordar eso. Muchas gracias, chicos, una vez más. Hola, mi nombre es Gonzalo. Mi golosina preferida de la infancia eran los cigarrillos de chocolate. Venían en paquetes de 8 o 10, con el papel que los envolvía y parecía que tenían filtro. Y, bueno, nada, los llevábamos al colegio en el bolsillo del guardapolvo para que se vieran y me hacían sentir como más grandes. Estaban buenos, no los volví a ver nunca más. Aclaro que soy del 68. Tremendo el tema de los cigarrillos. ¿Cómo puede ser que un niño esté con cigarrillos de chocolate? Turbina. No, es básicamente iniciarte al mundo en la nicotina, ¿no? Hacerte adicto al cigarrillo. Es que era como normal también buscar cosas de adultos para niños, en donde no te das cuenta que quizás estaba mal, porque no te das cuenta, pero en su momento estaba bien. Es como que vos querías ser adulto. Vos veías a tus papás fumar y para vos era, wow, que está todo como que me gustaría ser así cuando sea grande, no sé. Bueno, manos mensaje, recién dijo, le mandamos también un abrazo grande, pero bueno, la edad, ¿no? O en realidad la época en donde se combinaba esa golosina y al día de la fecha, no sé, capaz que hay peores golosinas, no lo sabemos, pero bueno, en ese momento el cigarrillo estaba de moda. Me acordé de los licorcitos también. Sí, tremendo. Yo cuando era chico iba a comprar, no sé, agarraba, había una que llamaba topolín, como para seguir nombrando diferentes golosinas, que era como un topo amarillo con caramelo y algo adentro, y veía al lado el licorcito. Y digo, no puedo comer esto porque soy menor. Y me pregunté siempre, ahora soy grande y tampoco lo compré. Entonces, conmigo, ¿cuándo se come el licorcito? Claro, y encima los bombones, hay bombones con licores, que es normal, con whisky, y que claro, son para adultos, incluso helados, que capaz que tengan como whisky o tengan cosas más de alcohol, pero es para adultos. En su momento cuando uno era chiquito, también lo quería probar. ¿Vos probaste el licorcito? Sí. ¿Es rico? No recuerdo muy bien. Sí, porque es como muy de antes. Es un abuso, eso creo que es de Felford también. Es como, tiene muchísimas golosinas que, bueno, son como contextuales, ¿no? Recién hablamos del dos corazones, ahora hablamos del licorcito, son como cosas medias como para cada cosa. El chocolate igual, ay Dios, es una maravilla, ¿eh? Sí, no, totalmente. Una maravilla. ¿Vos llamar el otro, el Pop, el que salía para arriba, la pelotita? Sí, no, no recuerdo, pero sí, era como una especie, mirá que playero, ¿no? Un chupetín con un aro de básquet, había uno, un chupetín. Ay, no me acuerdo el nombre. Un chupetín que hacía ruido. Pop, me parece que se llama. Puede ser, había un montón de chupetines locos. ¿Cerramos el bloque, te parece? Vamos a cerrar el bloque porque se vienen un montón de cosas más, así que vamos a la música. Vamos a la música. Y volvemos. Y enseguida hay más que parezca armado. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!